Miren, a ver imágenes de lo que está ocurriendo en Plaza San Martín. Esto está ocurriendo en vivo y en directo. Le contamos, le mostramos lo que sucede en Plaza San Martín con el izamiento de la bandera. Es el acto oficial en el centro de la ciudad de Córdoba. De esta particular manera comenzamos a recorrer las calles de Córdoba en este feriado. De esta manera comenzamos la mañana, en el show de la mañana por Canal 12 mostrando el símbolo patrio argentino en el izamiento. Aquí en Plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Sin la presencia del Intendente Ramón Mestre, con la presencia, como les dije anteriormente, del Vice Intendente Marcelo Cosar. La Secretaria de Ambiente, Gabriela Faustinelli. También el Subsecretario de Gobierno, Sergio Pivillén. Entre otros funcionarios municipales, aquí presentes. Pocos concejales, uno de hecho, en esta mañana. Día, por cierto, aquí en Córdoba. Bueno, muy bien, esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo en Plaza San Martín. Allí vemos, miramos, pensaba yo que estaba Mestre allí, no está el Vice Intendente. No, no está, no está Mestre. Bueno, ahí lo vemos acosar. Estos son los actos oficiales del Día de la Bandera, en el centro de nuestra ciudad. Allí están las autoridades municipales. Obviamente poco público, porque hoy la gente no va al centro a esta hora. Por supuesto. Lamentablemente es solo protocolar. Estaría bueno que se hagan desfiles los 20 de junio, 25 de mayo, todas las fechas patrias. Pero bueno, poca gente por el frío y también, obviamente, por la convocatoria escasa para este acto. Mestre estuvo anoche. Mestre estuvo anoche. Mestre estuvo anoche. A esta hora en nuestra Plaza San Martín. Bueno, muy bien.